¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren como yo en este nuevo video con toda la actitud. Antes de comenzar me gustaría invitarlos a formar parte de la nueva comunidad de México Salvaje. Esta comunidad inició con una asociación de youtubers mexicanos con canales relacionados a la aventura. Temas como bushcraft, cuchillos, armas de fuego, supervivencia, deportes al aire libre de cualquier tipo. Aquí abajo en la descripción les dejo el enlace a los canales de todos los que conformamos esta asociación para que echen un vistazo. Así que están cordialmente invitados a unirse al grupo de Facebook Comunidad México Salvaje, donde todos llevamos a cabo una sana convivencia compartiendo experiencias e información muy interesante. Como pueden darse cuenta este es un video un poco diferente a todos los demás en el canal y es porque nos encontramos en la ciudad. Respondiendo al reto que me lanzó Luis del canal Cazador Urbano, es mi turno de mostrarles mi EDC o Everyday Caring en español lo que cargo a diario para supervivencia urbana. Como ya les comenté me encuentro en la ciudad, son tiempos de escuela y necesito mudarme acá para mantenerme al corriente con el estudio. Así que al venir del campo en estos momentos me siento un poco así. Tengo fe que voy a regresar, mientras tanto hay un ranchero en la ciudad. Pero bueno, como estudiante y además como foráneo, llevo conmigo mi equipo para cualquier emergencia estando aquí en la ciudad. A continuación, mi EDC de supervivencia urbana. Bueno, como cualquier estudiante, cuento con mi mochilita. Como cualquiera, aquí cargo con mis libros a diario para la escuela. Aquí tengo un mosquetón por si necesito cargar cualquier otra cosa. Y pues tiene un llaverito con unas memorias USB. Igual pues para trabajo es más que nada. Y aquí en este bolso es donde está lo interesante. Como ven, de aquí salió una manguerita. Y pues para los que no saben, esta es una manguera de una bolsa de hidratación que cargo aquí en la mochila. Igual de dos litros es para mantenerme hidratado en todo mi día. Y se supone que hay que tomar de dos a tres litros de agua a diario. Entonces pues esto queda perfecto. Este de aquí es a lo que le llaman camelback. Camelback del inglés, que es como espalda de camello. Y pues como su nombre lo dice, como las jorobas de los camellos, contienen agua. Y igual aquí dice dos litros de H2O. Como les digo, es la bolsa de hidratación que está aquí adentro. Bueno, viene con su mochilita, que más que nada es para hacer deportes. Pero yo siempre la cargo en mi mochila de diario para, como ya les dije, mantenerme hidratado. Y además aquí cuento con algunas otras cosas que me podrían servir en un caso de emergencia estando en la ciudad. Como ven, es muy ligera y muy práctica. Muy buena para, en cualquier situación de emergencia, sacarla de la mochila y únicamente cargar con esto. Y no con todo el estorbo de la otra mochila grande. Donde cargo los libros, yo para qué quiero libros. En este bolso de aquí, cuento con este soplete. Igual, muy útil para cualquier emergencia. Esto me puede ayudar para aprender algo. Incluso hasta defenderme. Lo bueno de estos es que son a prueba de viento. Y tienen una flama potente. Yo lo puedo traer horizontalmente. Y se activa sin ningún problema. El viento no le afecta. Sigue encendido. Así que estos son muy buenos para tenerlos en un kit o EDC. También aquí adentro cuento con unas... También aquí adentro cuento con algunas pastillas. Que son suplementos alimenticios. Este de aquí es un concentrado de frutas y vegetales a base de fitonutrientes. Y este de acá es Omega 3 Plus. Suplemento alimenticio con mezcla de aceites de pescado y vitamina E. Esto realmente no sé si sea de mucha ayuda. Pero igual imagino que con esto podremos adquirir ciertos nutrientes en caso de que lleguemos a quedarnos sin comida. En alguna situación de emergencia. Pero igual lo ideal sería poder incluir dulces. Yo en este caso aquí no los tengo. Pero sería una buena opción para darnos un shot de energía y continuar activos. En este otro bolso de acá cuento con un buff. Que para los que no lo conocen es prácticamente un trozo de tela. De microfibra específicamente. Es una especie de cilindro. Y pues este sirve para muchas cosas. No lo ponemos en el brazo. Le damos una vuelta. Y ya lo tenemos aquí para utilizarlo cuando sea necesario de forma rápida. Sin tener que quitarnos la mochila. De esta forma. Para proteger el cuello. De esta otra como pasamontañas. Cruzamos los brazos. Tomamos de la esquina de arriba y del otro lado de la esquina de abajo. Tiramos. Ya tenemos listo una especie de gorrito. Para proteger la cabeza. O simplemente de esta forma. Para proteger vías respiratorias. Del viento, del polvo, del aire frío. O de la maldita contaminación que hay en la ciudad. De verdad me cuesta trabajo respirar acá. Comparado con el airecito fresco del monte. Aquí adentro también tengo una navaja. No es de ninguna marca en específico. Ni nada. Realmente no es una navaja que podría decir que es muy buena. Pero me gustó porque cuenta con muchas herramientas que pueden ser de mucha utilidad. Así que lo primero que podemos observar. Que llama la atención de esta navaja. Como ven son los cubiertos. Aquí. Si los abrimos. La navaja se separa. Y ya tenemos el tenedor. La cuchara. Y también de este lado la navaja. Que es por decir la herramienta principal. Aquí también tenemos un destapador de botellas. Y un quitacorchos. Tratándose de alimentos. Esta sería la herramienta ideal. Ya que pues como ven. Cuenta con los cubiertos. Y para destapar las botellas. Lo siguiente que tengo aquí. Es una pequeña luz LED. Esta linterna cuenta con una luz roja. Que puede servir para llamar la atención cuando sea necesario. Para pedir rescate o algo. Cuenta con tres funciones o cambios. Primero es la luz fija. La intermitente. Y otra intermitente. Un poco más lenta. No cuenta con la función de SOS. Que son tres largos. Tres cortos. Pero igual son muy buenos para llamar la atención. También es muy importante contar con un poco de dinero. Aquí la verdad no es mucho. Son unas cuantas monedas. En cualquier situación. Como nos encontramos en la ciudad. Es muy fácil encontrar. Pues tiendas. Donde podamos conseguir alimento. También depende de la situación. Si surge algo un poco más delicado. Donde ni siquiera las tiendas estén abiertas. Otra cosa que también cargo conmigo. Casi siempre. Como la mayoría. Pues es la cartera. Aquí en la cartera cuento con un poco más de dinero. Pero esta siempre la llevo en mis bolsillos. Aquí estas monedas las tengo aquí. Por si llego a perder la cartera. O me la llegan a quitar o algo. Pues aquí tengo otras para salir de algún apuro. Y lo primero que vemos al abrirla es un chip. Está cargado con saldo. Necesito hacer una llamada o algo. Pues tengo aquí un chip de reemplazo. También cuento con mi identificación escolar. No se las puedo mostrar por cuestiones de seguridad. También cuento con ella para poder identificarme. Y aquí también cuento con una navaja. En forma de credencial o de tarjeta. Es muy práctica. Muy útil. Ya que cabe en la cartera. Y pues la cartera es uno de los objetos que llevamos siempre. Realmente como ya vieron. Pues no es muy buena marca. Ni nada. Es de un material no muy resistente. Pero lo que hace buena esta navaja. Es que podemos llevarla en la cartera. Puede llegar a sacarnos de un apuro. Cuando lo único que necesitamos es un filo. Para cortar cualquier cosa. Y pues bueno. Se vuelve a guardar. Y otra cosa que al igual la mayoría llevamos a diario. Es obviamente nuestro teléfono celular. Smartphone. Y pues yo diría que. Como muchos expertos en supervivencia lo aseguran. Esta es una de las mejores herramientas para la supervivencia. Muchas veces lo utilizamos nada más para distraernos. Para entretenernos. Para estar perdiendo el tiempo. Pero realmente es una herramienta muy útil. Como ejemplo el número uno. Que es obviamente la comunicación. Necesitamos contactar a alguien. Comunicarnos para pedir ayuda. Pues obviamente el teléfono. Si nos encontramos en la oscuridad. ¿Qué hacemos? Pues simplemente prender la linterna. Es. Tres largos. Tres cortos. Así que con el teléfono. Si podemos hacerlo. Otra cosa de mucha utilidad. Es la ubicación. Entre muchas otras funciones que tienen los teléfonos. Además de aplicaciones que nosotros podemos descargar por aparte. Como para prevenir un sismo. Para enviar señales de emergencia. Por vía de mensaje. La mayoría de las veces. Señal la vamos a encontrar en la ciudad. En el campo es un poco distinto la cosa. Además de mis libros y demás material que necesito para la escuela. Esto es lo que yo llevo a diario. Para cualquier emergencia dentro de la ciudad. Finalmente reto cumplido. Ahora es el turno de Ovidio Calvet. De mostrarnos su EDC para supervivencia urbana. Como ven es de un tamaño perfecto. Puedo cargarla aquí sin problemas. En mi espalda. Es muy cómoda. Muy ligera. Muy compacta. Precisamente porque está hecha para hacer deporte. Aquí tenemos hidratación al instante. Sin preocuparnos de nada. Espero que les haya sido de mucha utilidad este video. Espero que tomen en cuenta. Como sugerencia. Todo lo que yo incluí. En este EDC o kit. De supervivencia urbana. Recuerden que la seguridad siempre es primero. Y tenemos que estar siempre listos. Preparados para salir de cualquier situación. En un caso de emergencia. Aún me esperan un largo rato en la ciudad. Espero volver pronto al campo y sus praderas. Así que nos vemos en el próximo video. Con una nueva aventura.